¡Cayosa! ¡Bien! ¡Cayosa! ¡Bien! ¡Cayosa! ¡Bien! ¡A la BIN! ¡A la BAN! ¡A la BIN! ¡BOM! ¡BAN! ¡Cayosa! ¡Cayosa! ¡Y nadie más! Llevo tu escudo en mi pecho, orgullo de tu pueblo y de tu afición. Aupa, cayosa, deportiva, un solo sentimiento, un solo corazón. Blancos y azules guerreros, valientes callosinos que luchan con pasión. Aupa, cayosa, deportiva, un solo sentimiento, un solo corazón. Desde 1933, en el corazón de la Vega Baja, somos sombra de sierra y corazón de huerta, poniendo fútbol a la vida con respeto y garra. Llevo tu escudo en mi pecho, orgullo de tu pueblo y de tu afición. Maupa, cayosa, deportiva, un solo sentimiento, un solo corazón. Somos valores, talento, cantera y futuro, promesas del fútbol alicantino. Somos una familia que lucha siempre unida, dejándose el alma en cada partido. Todos al palmeral, cantemos bien fuerte, yo soy del cayosa y lo seré hasta la muerte. Llevo tu escudo en mi pecho, orgullo de tu pueblo y de tu afición. Aupa, cayosa, deportiva, un solo sentimiento, un solo corazón. Blancos y azules guerreros, valientes callosinos que luchan con pasión. Aupa, cayosa, deportiva, un solo sentimiento, un solo corazón. Todos al palmeral, a cantar bien fuerte, yo soy del cayosa y lo seré hasta la muerte.